Siempre hablamos de la necesidad de descentralizar todo, cuando hablamos de servicios de salud, descentralizar el funcionamiento de la municipalidad, del consejo. Ahora cuando surge la idea de descentralizar y trasladar el congreso, uno se pregunta si es viable. Se lo vamos a preguntar a quien tiene esta idea, que es el diputado Oscar Martínez, que está en contacto con nosotros. Diputado, ¿cómo está? Buena mañana, bienvenido arriba a Santa Fe. Gracias, señor presidente. Por eso lo que ha desnudado, fundamentalmente, son enormes asimetrías desde el punto de vista económico, social y también territorial, que ya no solo afectan al conjunto de las provincias, sino ya también afectan a los habitantes del AMBA, que es la región donde habita el 37% de la población, 15 millones de habitantes en el 1% del territorio del país. Por eso nosotros decimos que a la hora de pensar el día después, tenemos que justamente eliminar estas asimetrías que nos han afectado, sobre todo a ellos, ¿no? El 90% de los infectados y de los muertos son de esa región y todos incluso hasta sentimos que, aunque sea injusto, que ellos nos han contagiado. Entonces hay que empezar a pensar en un país más justo, más equilibrado, donde todos tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades en cualquier lugar donde nos toquen hacer. Para eso hay que descentralizar el poder central y nosotros lo que hemos propuesto es que se descentralice el más democrático y el más federal de todos los poderes, que es justamente el Congreso Nacional. Y lo planteamos justamente en el área metropolitana de Rosario, en esta región que va desde Timbúes a Villa Constitución, porque justamente esa área metropolitana es el único área... ¿Hola? Sí, lo escuchamos, diputado. Sí, sí, nosotros lo escuchamos bien. Bueno, es el único área que no tiene un rol institucional, no es sede de ningún gobierno provincial, tiene la infraestructura necesaria y existen enormes antecedentes desde este punto de vista para poder asentarlo en ese territorio. Desde la época del Brigadier López, cuando fue el tratado de Pilar, él planteara que el Congreso funcionara en San Lorenzo, desde su discusión con Dorrego, donde también para el funcionamiento de la Asamblea Constituyente plantearan que fuera San Lorenzo-Santafe, hasta los antecedentes más recientes, el fin del siglo XIX, donde en tres oportunidades el Congreso Nacional dispuso que la capital de la Argentina esté en esa área metropolitana y después, bueno, dos gobiernos centralistas como fue el de Mitre y el de Sarmiento lo vetaran. Más recientemente fue una propuesta del ex cobertor Jorge Obey, que contó con el respaldo de Miguel Grischen, en ese momento intendente de Rosario, hoy presidente de la Cámara, que contara con el respaldo de Carlos Alberto Renteman, de la senadora Rosana La Torre, incluso de Rubén Yustiniano, es decir, de representantes del arco político que actualmente están en vigencia en la provincia de Santa Fe y creo realmente que es una ofrenda que la provincia de Santa Fe debería hacerle el gobierno central para, bueno, justamente para realizar el país y en función de la enorme historia del protagonismo que ha tenido justamente la provincia para defender los intereses del federalismo a continuo. Ahora, diputado, le consulto. La constitución en el asunto... Sí. Le consulto. ¿Usted cree que existe la viabilidad teniendo en cuenta que históricamente en Buenos Aires ha intentado concentrar el poder, más allá de que obviamente esto parece un momento oportuno, teniendo en cuenta que muchos legisladores no se pueden trasladar por la situación epidemiológica que hay? Han encontrado alternativas para sesionar, pero costó hasta volver a una semi-normalidad para el cuerpo. Digamos, ¿ustedes creen que esto es viable en este momento? No en este momento. Yo creo, lo que nosotros estamos planteando es que la provincia haga punta a la hora de discutir, justamente te decía, el día después, ¿no? Me parece que en este momento hay que pensar cómo vamos a construir la Argentina que viene. Nosotros hemos planteado un plazo de seis meses para que la provincia pueda discutir y debatir cuál es la mejor ubicación desde el punto de vista urbanístico, ambiental, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista histórico incluso, y después sí poner a disposición del conflicto nacional para que en un término de cinco años, bueno, pueda definir una política de semestrante envergadura. Pero la verdad es que en este momento, en Buenos Aires, se está discutiendo, justamente ese día después, hemos visto que hay versiones sobre la elaboración del plan San Martín, y que hubo una especie de plan Marshall que se está diseñando, y realmente creemos que alguien tiene que dar el primer paso para decir, bueno, no volvamos a cometer los errores que hemos cometido hasta acá, y realmente pongamos justamente, primero, en la literalidad es la desconcentración de la Argentina. Un dato, hoy en Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, se acumula el 50% del Producto Bruto Nacional, mientras que las 10 provincias más pobres, no se dan al 10% del Producto Bruto. En la Ciudad de Buenos Aires hay 14.465 personas por kilómetro cuadrado, cuando el promedio nacional es de 10.7 por kilómetro cuadrado, evidentemente, no por nada, la mitad de los pobladores de la Ciudad de Buenos Aires quieren emigrar al interior. Hay que redefinir la Argentina, poniendo énfasis en las economías regionales, en la economía justamente de la producción y del trabajo, y la provincia de Santa Fe expresa y representa esos intereses. Le decía a un periodista de la provincia, le decía, si el Congreso hubiera funcionado en Rosario, tal vez el mecanismo para recuperar Vicentín no hubiera sido el que se planteó, que hoy mismo ha reconocido el presidente, que fue un error, que si hubiera sido el Congreso de Buenos Aires, habría una ley de humedales y no estaríamos padeciendo la quemada, y también la distribución de los subsidios del transporte no serían los mismos. Lo que vos decías, ¿no? Acercar las decisiones a la gente siempre produce mejores resultados. Y estamos en un gobierno donde el presidente de la Nación ha hecho un compromiso muy firme con el federalismo. Recordemos su compromiso en la Universidad Nacional de Rosario de establecer un gobierno para la Argentina que no concentre todas las decisiones en Buenos Aires. Y después el mismo proyecto que mandó al Congreso Nacional, donde plantea también la descentralización del funcionamiento del Poder Ejecutivo, con el funcionamiento de una vez por mes del Ejecutivo, del conjunto de los ministros en una de las provincias. Así que vemos que existen realmente indicios para que Santa Fe, bueno, levante la mirada, tenga una visión de conjunto de todas las provincias del país, y pueda volver a recuperar ese protagonismo que históricamente tuvo a partir de un debate dentro de su seno para poder justamente dar el primer paso en la construcción de una Argentina más justa y equilibrada, que es lo que estamos buscando. Y lo importante, diputado, es trabajarlo, como usted decía, con tiempo. Porque es una idea importante que cambiaría sin dudas la Argentina que conocemos. Claro, la cosmovisión de la Argentina. Sin ningún lugar a dudas. Y, bueno, nosotros en los próximos días vamos a estar justamente charlando con el embajador Rafael Bielsa, que Chile, que es un país unitario, justamente planteó un proceso de desconcentración de sus instituciones, aprendiendo de sus errores del pasado, y tiene el Congreso funcionando en la localidad de Valparaíso. Hay otros ejemplos, el caso de Alemania, que es un país con enorme tradición federal, donde los poderes están bifurcados. Y la Constitución nuestra plantea que para que el Congreso pueda discutir una ley especial, es necesario que la legislatura o las legislaturas de las provincias que estén dispuestos a federalizar, justamente aprueban la federalización de un territorio. En ese ámbito nosotros queremos, con los intendentes, con los presidentes de comuna, con los consejos de liderantes del área metropolitana, con el ámbito académico y científico y las autoridades provinciales, justamente empezar a pensar en esta idea que, sin ningún lugar a dudas, va a transformar, en definitiva, el federalismo argentino. Gracias. Diputado, le agradecemos enormemente este contacto y obviamente algunos detalles de esto que nos pareció al principio algo extraño, pero bueno, tiene su sentido desde el punto de vista histórico y también sus argumentos desde el punto de vista de las necesidades del país que obviamente se miran con otros ojos cuando uno empieza a salir de Lamba y de Capital Federal. Muchas gracias por este contacto. Un saludo enorme y afectuoso a los televidentes.